Percy Maitland, militar de las Fuerzas Armadas Británicas, las divisó en el aire por primera vez en 1927, pero ha sido la herramienta informática Google Earth la que ha permitido descubrir con detalle complejas estructuras de piedra en Arabia Saudí. Se trata de cientos de áreas con bases circulares y largas líneas de cientos de metros, que algunos arqueólogos comparan ya con las famosas líneas de Nazca, situadas en el sur de Perú. Según la revista New Scientist, el investigador de la Universidad de Western Australia en Perth, David Kennedy, ha sido el que, utilizando las imágenes por satélite accesibles desde Google Earth, ha logrado observar miles de áreas arqueológicas de Arabia Saudí desde su ordenador y darle mucha más importancia por ser muy extrañas las mismas. La herramienta de Google se ha convertido en una de las pocas formas de búsqueda de sitios arqueológicos en algunos países de Oriente Medio. Según el investigador Kennedy, estos países normalmente se oponen a que los investigadores realicen vuelos para encontrar yacimientos y ruinas. David Kennedy se ha convertido en todo un experto a la hora de localizar sitios arqueológicos mediante el uso de imágenes captadas por satélite. A lo largo de este año, Kennedy ha identificado alrededor de 2.000 sitios por toda Arabia Saudí con estructuras lineales que recuerdan a las de Nazca. Algunos de estos sitios o lugares muestran dibujos similares a ruedas con diámetros que van desde los 20 metros hasta los 70 metros, muchas de las cuales, según Kennedy, se tratan de geoglifos con tintes religiosos. Para quienes no lo saben, por ejemplo, las líneas de Nazca que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1994 están localizadas en el desierto del mismo nombre, entre las localidades de Nazca y Palpa en Perú. Los arqueólogos creen que fueron obras de los miembros de la cultura Nazca y están compuestos por cientos de figuras trazadas sobre la superficie terrestre. Desde la Tierra no se aprecian bien. Para tener una visión completa de su estructura hay que divisarlas desde el aire. Obviamente la gente trata de explicar las figuras, tanto las de Nazca como las de Arabia Saudí y tantos otros en el mundo. La mayoría de las personas las catalogan de simples marcas de civilizaciones antiguas en la Tierra, pero para algunos esto va más allá de simples líneas o dibujos, ya que en efecto representan mensajes para seres que los miran desde las alturas, ya que en la Tierra no se las pueden apreciar de ninguna manera. Y debido a la antigüedad de los mismos, no creemos que hayan tenido satélites, ordenadores o aviones para poder ver el resultado de sus obras. Entonces, ¿para quiénes fueron creadas? Es una pregunta que aún no tiene respuesta, más que teorías o especulaciones sobre sus propósitos. En fin, Google Earth permite acceder a cualquier lugar del mundo, así que cada vez son más numerosos los arqueólogos que dedican parte de su tiempo a explorar desde sus despachos. Sabemos que absolutamente todo no te muestra Google Earth, pero sí casi la totalidad de la Tierra se puede divisar desde las alturas como si estuviéramos allí. Vale decir que muchos de nosotros nos valemos de esta herramienta para infinidad de cosas, y esperamos que no la restrinjan o censuren algún día. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya sido útil el material. Como siempre me despido de ustedes dándole las gracias por todo. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.